Bueno, seguimos en Dinámica, por Sonda TV, el doctor Nicolás Ramírez nos acompaña. Temas de familia, siempre hablamos con el doctor. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho de tenerlo. Hacía un tiempo largo, unas semanas, que no venía porque está muy ocupado el doctor, viaja permanentemente a Buenos Aires. Doctor, ¿cuál es el tema de hoy? Tránsito, ¿no? Hoy vamos a cambiar familia y vamos a ir a daños. A daños. Específicamente vamos a hablar de los accidentes de tránsito y también vamos a tocar un tema muy importante, la circulación. Bien. ¿Qué es un vehículo apto para circular y qué pasa cuando nos paran un control? Y una pregunta muy común, el último recibo de pago del seguro, motivo de multas, motivo de descargos, un tema bastante lindo, pero vamos a comenzar hablando de accidentes de tránsito. De accidentes de tránsito. Antes que empecemos con accidentes, te hago una pregunta, una gran duda que tengo, porque es el debate con varios colegas, amigos, gente que viaja permanentemente y que se nos presente esta duda. ¿Por qué San Juan es tan exigente en la RTO? Y a nivel nacional no lo piden. En ninguna otra provincia es obligatorio. ¿Esto es así? ¿San Juan es obligatorio? Sí, en San Juan sí. En San Juan es obligatorio. Cada provincia puede tener ciertos parámetros de flexibilización, pero son netamente de hecho, no son jurídicos. La flexibilización técnica es obligatoria para que circule un vehículo en toda la nación. Las otras provincias, si no lo hacen, será una cuestión política, será una cuestión de hecho, pero... Una cuestión turística, inclusive, para evitar justamente... San Juan es muy exigente. Sí. Y en buena hora. Sí. Y en buena hora porque nos aseguramos que sea que los autos que están circulando tienen el apto. Bien, la gran duda que tiene, justamente, porque hay gente que viene, por ejemplo, del sur, de Pico Tuncán, y a lo largo del camino hay muchos controles que le paran. En ninguno le piden. En San Juan, todos los años le piden la RTO. Y en San Juan está la particularidad que te dicen, no, no me basta con el sticker del parabrisa, mostrame el papel que te han dado. Eso es una cuestión... Ah, mire. Muchas veces me la han comentado. No, no, el sticker no quieren, quieren el papel que te dan en la RTO. Y, pero, ¿por qué es eso si el sticker ya es comprobante? Con el sticker es suficiente. Y lo mismo ocurre con el seguro. Por ejemplo, cuando uno celebra un contrato de seguro, ese contrato se llama póliza. Sí. Esa póliza, por lo general, trae una tarjeta. Sí. En la última página, trae una tarjeta que uno la recorta, viene troquelada, que dice que ese vehículo tiene cobertura de tal día a tal día. El policía no puede pedirte el último recibo de pago. Perfecto. No puede pedirlo. Porque si yo no le pago a la aseguradora, es una relación interna mía con la aseguradora. La aseguradora se hará cargo del accidente y después irá contra mí a repetir el pago. Perfecto. Pero el policía no tiene por qué saber si yo debo o no. ¿Entiendes? Bien. Bien. Y entonces, ¿por qué piden el último recibo de pago? Será un capricho. Legal no es. Bien. El policía no puede pedirte el último recibo de pago. Si usted se fija en la misma tarjetita de la póliza, atrás dice, en el artículo cuarto, que no pueden pedirte, que esa tarjeta es suficiente comprobante para que el auto se demuestre que está asegurado. O sea, solamente la tarjeta. No hace falta el último recibo. Solo de la póliza. Si, digamos, el conductor le dice, no, no te voy a mostrar. O no lo tengo, o no quiero, o directamente no, no corresponde que te lo muestre. Tenés que observar la tarjeta. No puede hacer nada el policía. No lo puede detener, no lo puede llevar, no lo puede... No puede hacerte nada porque eso es suficiente. Es prueba suficiente de que su auto está asegurado. Bien. Bien. Perfecto. De ahí en más las condiciones de rescisión internas del contrato que vos tengas con tu aseguradora. Hay aseguradoras que te dicen, bueno, yo a partir de tres meses que no pagás, rescindo el contrato unilateralmente y demás. Es una cuestión interna con la aseguradora. Interna, claro. Una cuestión comercial mía con mi aseguradora. Claro. Que hay mucha gente que, y esto también pasa, sin pagar el seguro sigue manteniendo la tarjeta. Hasta que, obviamente, le venza el seguro. Y será una cuestión de la aseguradora. Si tiene un accidente de tránsito, se llama a la aseguradora al accidente, cuando se realiza todo el procedimiento judicial, se presenta al asegurador y, bueno, demostrará que no tiene ningún vínculo con esa persona. Pero, mientras tanto, a la policía le basta el control administrativo que realiza la policía con eso. Doctor, cuando la gente dice, cuando la gente dice las estadísticas, también dicen que en San Juan es una de las provincias que más accidentes de tránsito hay y que más muertes hay por accidentes de tránsito. ¿Esto es realmente así? ¿Hay muchos accidentes de tránsito? Hay muchos accidentes de tránsito y muchos accidentes de tránsito fatales, con resultados fatales. Es realmente preocupante la situación. Y si uno se fija en la cotidianeidad del día, no tenemos el gran flagelo que tienen las otras provincias como son las motos. Hay que decirlo así, en el tráfico se comporta como un flagelo a veces. Pero tenemos muchos accidentes de tránsito. También estamos condicionados por muchos factores, como que no tenemos los suficientes controles de tránsito, no tenemos los suficientes controles de alcoholemia en el tránsito. Es muy común ver gente ebria manejando. Bien. Es una gran problemática. Eso va más en el derecho individual que tienen, la responsabilidad individual que tienen las personas. Pero, a ver, y eso, el tema de los accidentes de tránsito, digo, la fatalidad, tiene que ver con rutas malas, la gente maneja mal, es imprudente, ¿en qué va eso? Yo creo que es un cúmulo de factores, porque todo lo que me estás diciendo es lo cotidiano. Te sobrepasan por la izquierda. Totalmente. Te sobrepasan por la derecha. Totalmente. Muchas veces pasa que vas conduciendo y te sobrepasan a una velocidad exorbitante y te frenas justo en el semáforo. Exactamente. O hagan un cálculo lógico. ¿A cuánto podés circular en una calle? Y la gente, vas a 40 y la gente quiere ir a 80. ¿Cuánto tiempo ganaste? Considerando los semáforos y demás, ganaste uno, tal vez dos minutos en un trayecto largo, estamos hablando. Claro. Eso vale una vida. Y más que tenemos, en San Juan, el gran problema de que los semáforos, generalmente en San Juan, no están sincronizados. Entonces te toca rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, pasar a un auto a mitad de cuadra para encontrarte en la esquina con el mismo auto que pasó de una manera loca, este no tiene sentido. Ahora, si vos me decís, quiero llegar antes y los semáforos están coordinados y vos sabés que vas a ganar un minuto, minuto y medio, bueno, esa es otra cosa. Y ojo con una problemática que hay ahora, que pasa en rojo. La moto llega a la esquina, mira a ambos lados, cruza. Se comporta como una bicicleta. Sí. Lo he notado últimamente. Sí, 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 sí. Sin duda va a dar lugar a nuevos accidentes, que lo ideal sería que no ocurra. Y ahora nos vamos a la pregunta que nos compete, ¿qué hago cuando choco? Sí. ¿Qué hago cuando sufro un accidente de tránsito? En primer lugar, la ley de tránsito nos da una serie de recomendaciones, pero también son las que nos dan el sentido común. Primer punto, nunca, pero nunca huir del lugar. Bien. Por más que tengas todas las irregularidades y todo, nunca huir del lugar. Bien. Porque no es lo mismo reparar un accidente, una chapa, un vehículo, que reparar un abandono de personas. Claro. Nunca. Claro. Totalmente. Ese es el principal consejo jurídico. Nunca abandonar el lugar. Siempre hacerse cargo. Nunca huir. Te vas a tener que hacer cargo. De alguna u otra manera te van a encontrar con las cámaras, te van a encontrar por el taller, algún vecino te va a ver, te va a reconocer. Es San Juan, somos pocos y lo conocemos mucho. Sí. Nunca huir del lugar. Eso es lo principal, Turco. Bien. Doctor, ¿y la gente se escapa? Sí, sí se escapa. Si se escapa y le privan a la otra persona, algo que es fundamental, que es la asistencia. Claro. Porque si vos, la persona con la que sufriste una colisión, por ejemplo, queda inconsciente, vos tenés la posibilidad de llamar a la ambulancia, que esa persona reciba un tratamiento corte. De salvarle la vida. Y eso también nos lleva a otro punto. Cuando vos tenés un accidente con una persona y hay una persona herida, no la toques, no la muevas. Hay que dejarla en el lugar. Bien. Porque nosotros, la generalidad de nosotros, no tenemos conocimiento pleno de qué hacer con una persona. Claro. Primero, hay que comprobar el estado de uno. Claro. Primero, tenés que notar si no estás fracturado, también la adrenalina te puede confundir en cierto momento. Sí, sí. Comprobar cómo están los integrantes que te vienen acompañando y después prestarse a la asistencia. Bien. Un punto, y esto es un consejo jurídico, no sirve de nada enojarse. El que se baja y golpea las puertas, patea, insulta, amenaza con pegarle a otra persona, ya no podés hacer nada. Lo único que estás haciendo es complicarlo. Perfecto. Lo único que estás haciendo es complicarlo. Y siempre hay que tener en cuenta algo, un golpe es muy caro. Claro. Jurídicamente, reparar a una persona es golpeada y caro. Lógico, lógico. Y además traumático. Entonces, no sirve de nada. Ya sufiste el accidente, ya llevaste a cabo esto, no huiste, controlaste el estado en el que estás vos, en el que están tus personas, tus seres queridos, tus acompañantes. Asistís a la otra persona o al otro grupo de personas. Ahora vamos a los consejos jurídicos en sí. Bien. Los principios son casi humanitarios, ¿eh? Cuando se sufre el accidente, ¿inmediatamente los llaman ustedes, los abogados? No. ¿Hay que llamarlos o cómo es el tema? No, no, no. Lo primero que hay que hacer es llamar a la policía. Sí. Lo primero que hay que hacer es llamar a la policía si hay consecuencias de gravedad, ¿no? Si ustedes notan que ha sido un simple choque, pueden ambos ir a la policía y hacer la exposición. Perfecto. Hay aseguradores que ya no piden la exposición policial. Ah, bien. Mientras no existan personas dañadas, no la piden. Perfecto. Pero lo recomendable es hacerla. Claro. Porque ahí se va a hacer un control de la documental y demás. Es probable que si no tenés los papeles en orden, te van a hacer una multa. Otra cosa, no dejen que les retengan la documentación. La retención de documentación es ilegal. ¿Es por parte de la policía? Sí. Ajá. No existen tales nociones. Bien. Hay muchas jurisprudencias y hay muchas nociones jurídicas que nos dicen que la policía no debe retener documentación. Bien. Bien. Salvo en extrema gravedad. ¿Y esto lo hace la policía? ¿Lo está haciendo? Ajá. Es muy común. Bien. Que tampoco deben hacerlo. Bien. ¿Sufriste el accidente? Si estás en condiciones, vas hasta la comisaría de la exposición policial. Si no estás en condiciones, inmediatamente llamás a la policía o si tenés la duda, llamás al servicio médico. Eso es fundamental. Después de eso, si hay heridos, vamos a tomar dos caminos. Si el herido es de gravedad y va a llevar una cierta cantidad de días su recuperación, se va a abrir una causa por lesiones. Bien. En ese caso, si ya es necesario asistir a un abogado. Perfecto. Llamar a un abogado porque hay que solicitar una serie de medidas preliminares, va a tener que ir al médico legista, las aseguradoras tienen que dar un pago parcial para cubrir eso. Bien. 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 Vamos al otro supuesto. Fueron solo chapas, pero con cierta gravedad. Y en ese caso, ya se puede distender un poco más la consulta. Claro. Diferirla a otro momento. Gravedad para el vehículo. O sea, que el vehículo esté muy roto. Que esté muy roto. Claro. Pero las personas están bien. Perfecto. Lo que voy, cuando hay daño en las personas, sí es necesario asistir. Inmediatamente. Bien. Porque esa persona es muy casual que requiera ayuda del seguro, de la obra social, del sistema de salud. Bien. Cuando se sufre el accidente de tránsito, con consecuencias fatales para una de las partes, la otra parte generalmente siempre dice lo detuvo la policía. Y en realidad, ¿es esa la palabra? ¿Detención? No. No, ¿verdad? La policía lo demoró. Bien. Lo demoró. Bien. Porque en ese caso, hay que hacer el dosaje. ¿Y lo hace para qué? ¿Para que no se escape? ¿Para que no...? Por lo general, es por cuestiones de que una persona que acaba de sufrir un accidente, donde hay un resultado fatal, no va a estar en condiciones óptimas para estar conduciendo. Perfecto. O no sabemos si se va a presentar al dosaje. Claro. Para ver si venía manejando... En definitiva, lo que hace la policía es resguardar a la otra persona. Sí, porque es un elemento de prueba. Desde ese momento se transforma en un elemento de prueba. Bien. Bien. Bueno, y en el caso de haber fatalidad, como siempre lo hago, como en muchos casos tenemos en San Juan, desgraciadamente y lamentablemente. ¿Qué se hace? ¿Cómo se actúa? En esos casos, inmediatamente hay que llamar a la policía, darle aviso de que hay una fatalidad, o posiblemente hay una fatalidad, tal vez en algún momento no sea tan percibible. En ese caso, en ese caso, un juez va a tomar intervención, inmediatamente se le va a dar carátula a ese hecho, que no vamos a estar frente a un simple accidente de tránsito, sino frente a un homicidio culposo. Ese homicidio culposo puede ser agravado, si fue que el auto venía en velocidad, si la persona venía manejando en estado de ebriedad. También está la famosa noción de las picadas. Cuando hablamos de homicidio culposo, ¿automáticamente estamos hablando de responsabilidad de la otra persona? Sí, sí. O sea, es responsable de la muerte. Sí, uno cuando sale a la calle, uno cuando se sube al vehículo, sabe que está poniendo una cosa riesgosa en la calle. Sí. Por eso el Estado nos obliga a que tengamos un seguro. Bien. Hay muchas otras actividades en las que no estamos obligados a tener un seguro. El riesgo de trabajo. El trabajo implica riesgos. Pero el Estado te dice, vos podés asegurarte o podés auto asegurarte, demostrámelo nada más que podés. En cambio, cuando sale un vehículo en la calle, no. El vehículo es un riesgo. Bien. Por eso siempre se exige que el vehículo tenga un seguro. Sí. Bien. Pero la persona es responsable, incluso en lo culposo, porque hubo falta de previsión o simplemente porque existió la culpa propiamente dicha. Cuando hablamos de culposo estamos hablando de que no hubo intención. No hubo intención. Bien. El resultado se dio. Bien. ¿Es cuando se dice culposo, se dice prétero intencional? ¿Es así, es parecido? No, no, no. Es otra modalidad de la participación. Está la dolosa, que es la que la persona pretende. Sí. Está la culposa, que es la que la persona no pretende, pero pudo haberlo previsto. Bien. Y está la modalidad prétero intencional, que es cuando uno tiene una intención, pero esa intención se transformó en algo más severo. Bien. 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 En definitiva, cuando uno a lo mejor... A ver, es que no encuentro el ejemplo. ¿Es un accidente de tránsito lo que hay que llamar? Es un accidente de tránsito. A ver, cuando una persona quiere investir a otra en un vehículo... Claro, pero no la quiere matar. Porque están peleando. Claro. Porque discutieron en el tránsito. Perfecto. Vamos a esta noción. Un accidente, se baja la persona y golpea a la otra. Solamente la quiso golpear. La persona cayó y falleció. Bien, perfecto. Es decir, en una noción muy básica, y para simplificarlo, es cuando algo se te va de las manos. Perfecto. O tenés la intención de un comienzo de una acción, y de repente se excede. Perfecto. Pero los homicidios, los accidentes de tránsito siempre son calificados culposos. Tenemos antecedentes, y en San Juan tenemos un gran antecedente, que es de culpar de dolo eventual. Sí. De dolo eventual. Es decirle a una persona, cuando vos te subís a un vehículo y circulás en la plena ciudad, a 120 kilómetros, está bien. No tenías la intención directa de matar a alguien, pero... Y eso, ese tipo de accidentes se penan con prisión efectiva? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Los culposos, por lo general, no. Pero los demás sí. Dolo, dolo eventual, sí. Y casi corresponde. Bien. Y casi corresponde. De hecho, ya nos ha quedado chica la escala penal para los accidentes de tránsito en culposos. Hay muchos delitos, muchos homicidios. Porque hay que catalogarlos así, como homicidios. Que vos ves que una persona viene corriendo una picada y atropella a otra, ya no es homicidio culposo. Bien. Es necesario que aseveramos un poco las nociones en ese punto. Doctor, y ustedes los abogados que hacen generalmente este tipo de casos. ¿Hay puntos rojos marcados donde en la ciudad es sensible para los accidentes de tránsito? Por ejemplo, se me ocurre, la ruta 40 últimamente es escenario casi del 80% de los accidentes de tránsito. Sí. Ruta 40 y 12, ruta 40 y 11, ruta 49. Se me ocurre, ¿hay zonas sensibles? Sí, ruta 40 y 11, neurálgico. Sí. 25 de mayo, desde Avenida Rioja hasta Rawson, neurálgico. Bien. Últimamente, la Avenida Circunvalación. ¿No notan este comentario de nos ha quedado chica la circunvalación? Sí. Uno sale al horario pico, 7 de la mañana a la Avenida Circunvalación y está lleno de vehículos. Totalmente. Lleno de vehículos. Sí, sí, sí. Y es más, cuando en la circunvalación se produce un accidente, la cola es impresionante. Es impresionante porque todavía no tenemos aceitado cómo asistir a un accidente de tránsito en una autopista. Claro, claro. Vieron que en Buenos Aires es inmediata el reporte, llegan, salen, van. Ahí no más, ahí no más. Doctor, así que ruta 40 me decías y... 11. Y 11, 25 de mayo, desde Rawson. Desde Rioja hasta Rawson. Desde Rioja hasta Rawson. Se ubica en ese trayecto, pasando por el Bea, Casero, Güemes. Sí, 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 sí. Ese punto es... hay muchísimos accidentes de tránsito. ¿Y por qué? Por el supermercado, que hay mucha gente, uno imagina. Porque no hay semáforos. Porque no hay semáforos. Porque no hay semáforos. Bien. Y eso que en un momento era algo alejado de la ciudad, actualmente es centro. Claro. Actualmente es centro. Los semáforos, ¿son muy útiles? Muy útiles. ¿Ayudan mucho? Claro. Bien. El semáforo es una herramienta infalible. No tan solo te ordena el tránsito, sino que también te otorga las prioridades. No importa, venga para donde venga, vos tenés verde, vos cruzás. Perfecto. Las rotondas, por ejemplo. ¿Es el mismo efecto? Es el mismo efecto. Bien. Es exactamente el mismo efecto. Es un gran punto que tiene la gestión de Fabián Martín de llevar a cabo muchas rotondas. En puntos donde son neurálgicos para la conducción, pero también no es tal punto para colocar un semáforo. Un semáforo en torpecería por los tiempos. Bien. Porque si no habría que poner un semáforo inteligente, la rotonda ordena. Perfecto. Fíjese en la calle Cabaña. Sí, sí. Lo ordenó. Con la Ruta del Sol, por ejemplo. Lo ordenó. Con la rotonda, digo. Sí, sí. Perfecto. La rotonda siempre y cuando respetando la prioridad. El que está adentro tiene prioridad. Seguro, seguro. Con esa prioridad ya es fundamental. Vamos a otra cosa, Turco. Ya está bien. Ya fuimos con el accidente de tránsito. Es necesario bajarse. Si se puede, ¿no? Tomar fotos. Tomar los datos de los testigos. Tomar los datos de la otra parte. ¿Eso lo hace la persona? Sí. Bien. Sí, sí. La posición del vehículo. Porque la policía lo hace. La policía lo hace, pero también la persona puede colaborar con hacerlo. La posición del vehículo. Bien. Pero no me gustaría terminar esto sin remarcar el punto fundamental. Nunca huir de un accidente de tránsito. Perfecto. Porque lo que en un momento puede ser simplemente chapas, puede ser el abandono de personas. Se puede transformar en abandono de personas. Perfecto. Eso es fundamental. Bien. La asesoría letrada siempre es necesario buscarla. Bien. También para conocer los derechos. Otro punto fundamental. La denuncia administrativa. Al seguro hay que avisarle del accidente dentro de las 72 horas. Bien. ¿Por qué este término? ¿Por qué este tiempo, digo? ¿Por qué 71? Es el tiempo que se eligió en las aseguradoras. Perfecto. Uno tiene que avisarle a su aseguradora dentro de las 72 horas que ha sufrido un accidente. Perfecto. Bien. Bien. Muy bien, doctor. Ha sido realmente muy interesante el tema. En 10 días, 15 días, en dos semanas vamos a estar nuevamente con el doctor Nicolás Ramírez. Ampliando este tema de los accidentes de tránsito y otros temas más que siempre hablamos con el tema de familia. Doctor, ha sido un placer tenerte. Gracias, Dulce. Bueno, estar de nuevo por acá. Nos vemos por acá y éxito en Buenos Aires. Mirá, y una cosa que estaban hablando ya está en el control. ¿Vas a hablar de Partido River o no? ¿De Partido River? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué decís vos que hay que hablar de ese partido? José me estará preguntando si iba a hablar. No, no, no se va a hablar ahora. Vamos a hablar del campeonato argentino de joque sobre patina. Vos que fuiste joquista. ¿Jugó a la Lazio? No, no jugó a la Lazio, pero perdió. Un compañero de nosotros es de la Lazio. No conoce Italia, pero es de la Lazio. Y está bien. El que puede, puede. El que puede, puede. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, el doctor Nicolás Ramírez en diálogo.